Y bienvenido a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MrKero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, antes de empezar el vídeo, como ya sabéis, tenéis un código de una key de Fall Guys para Steam Como todos los vídeos que subimos, eh, pues estas navidades Antes de empezar con el vídeo, gente, quería desearos unas buenas fiestas Hoy es Nochebuena, mañana Navidad, eh... No me acuerdo de la rima, tío, ¿cómo era? En fin, feliz de fiesta, gente Hoy os traigo la mejor partida de Fall Guys que me he sacado esta temporada Eh, vais a flipar, la verdad, es en una prueba bastante complicada de final Y me saco lo que es, literalmente, eh... Me la saco, la verdad, es tocha la partida, la verdad, es muy tocha En fin, dejad un like que sale hace mucho Nos vemos en el próximo vídeo Dentro de poco traeré tutoriales para que os paséis los mapas nuevos de la temporada mucho más sencillamente, ¿vale? Mucho más fácil y para que ganéis más partidas Y nada, gente, espero que os guste el vídeo Seguidme en redes sociales, en Twitch, en todos los sitios que están por ahí abajo También suscribíos a YouTube, que estamos cerquita del millón de suscriptores Y, gente, nos vemos en el próximo vídeo Si llegamos a 10.000 me gustas, en el próximo vídeo habrán dos case de Fall Guys en vez de una Es todo vuestro Nos vemos, gente ¡Chao, chao! Soy Ethan, que haces por el Prime, bienvenido Muchas gracias, soy Ethan Esto por aquí Vale Era la de la derecha y la de la izquierda, pero me he empanado No hay nadie, tío, en el mapa, bro Estoy solo Vale Creo que no tienes idea de cuánto puede salir De cuánto puede salir la bala La bala ha salido ya hace tiempo, bro ¿Cuándo te regalaron la silla que tienes? Sí, me la regalaron Y ahora Esta silla ya es antigua Me tienen que mandar, Heretics, una silla nueva para el nuevo setup Y, bueno, igualmente me llevaré las dos Me llevaré esta Me llevaré la nueva Streamearé con la nueva Y esta, pues, la dejaré por si viene algún amigo mío Y se quiere poner al lado mía mientras estoy en directo Pues, mira, tengo otra silla, ¿sabes? Adelantamiento tocho A ese hombre No, ese tío va volando ¿What? ¿Qué? Qué suerte, tío Le ha dado ocho veces el palo y ha pasado Vale Ya estaría Si me suscribo aparezco en cámara En la pantalla, sí, me aparece En el pase de coronas ponen 1566 Y tú Y tú pones Win total en 1550 Porque son las coronas del pase ¿Cuándo era la mudanza? ¿Estás nervioso por cambiarte de casa? Estoy nervioso Los primeros días O sea, creo que al final me acostumbraré Supongo A vivir solo Pero... No sé En plan, creo que me será raro Estar solo en una casa Sin nadie Pero... Luego supongo que ya me acostumbraré a eso Los primeros días supongo que serán los peores Te irá genial, supongo Te adelgazas nuevamente ya Por eso estoy engordando ahora Para no... Para no desaparecer de la tierra ¿Cuál es el stream que peor te cae? Hay uno que se llama RodriFN Que juega Fall Guys Me cae muy mal, la verdad No sé si lo conoceréis También juega Fall Guys seguramente Lo conozcáis No sé Como me ha quitado la cola, tío Vale Vale No me dejan llegar otra vez Eso Eso Ha saltado, tío Nooo No he saltado Nooo 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 Maldición Dame esto, hombre No voy a volver al martillo Porque hay gente ya ahí Bueno, va Una vez más Voy a perder eso por culpa de esto Vale, bien Vale, perfecto Nice, nice, nice Esta prueba Voy a hacer la estrategia De quedarme quieto En un sitio Sin moverme Pues que me da un poco de palo Sinceramente Voy a Caminar Voy a hacer un agujero Por aquí en medio Alguien caerá Estoy mirando a ver si cae alguien No cae nadie, tío Ha caído otra Un sitio Tío No cae nadie No, 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 no. ¿Por qué tanta gente? Deja de correr, cocodrilo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la gente? He ganado No te puedo creer que haya ganado esto ¿Qué ha sido esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado?